Bolivia necesita una estrategia económica, transversal, vinculante. Es decir, una estrategia que una a todos los bolivianos. No nos olvidemos que nuestro país es totalmente diverso, culturalmente principalmente. Y además que ha desarrollado varios, en este caso sí aplica, creo el término, diferentes usos y costumbres, prácticas. No todos, por ejemplo, pagan impuestos. Se podría decir que es un grupo pequeño el que aporte en relación a toda la población en impuestos, por ejemplo. Pero así diversos como somos, deberíamos generar una estrategia económica que vincule a todos. El próximo gobierno deberá tomar la decisión de unir la informalidad con la llamada formalidad. Y aprovechar la mano de obra que tenemos. Bolivia, amigos y amigas, es un país rico en recursos naturales. Y lamentablemente en los últimos años, en las últimas décadas, casi desde el inicio, se podría decir, de la creación de este país, solamente hemos echado mano de los recursos, de la materia prima que tiene el país. Es por eso, por ejemplo, que las exportaciones prácticamente, o los ingresos que capta Bolivia, se resumen al petróleo y a la minería. No exportamos más que materia prima. De cada 100 dólares que ingresan al país, 80 de esos 100 dólares, 80 dólares provienen de petróleo y minería. Y es mínimo lo que exportamos en lo que se llaman productos no tradicionales. Es más, nos hemos acostumbrado a saber de que los productos no tradicionales son tan difíciles de exportar. Hemos hecho esfuerzos, por ejemplo, con la quinoa, con la carne, pero en volúmenes realmente pequeños. Significativos sí, de repente, pero sin una estrategia clara, sin una sostenibilidad clara. Y es por eso que, de repente, pues no podemos pasar de microempresas, no podemos pasar de pequeños emprendimientos, y nuestra industria nacional prácticamente es muy, muy pequeña. Es tan escasa nuestra industria nacional que no puede competir. Basta con llegar a la frontera, nos damos cuenta, por ejemplo, que el cemento, que los clavos son más baratos que los que se producen acá en el país. Y obviamente dejamos de ser competitivos. Es momento de que dejemos de aplicar políticas económicas o recetas que en otros países han funcionado. Bolivia ha sido un lugar, se podría decir, de experimento. Mucha gente llegaba con ideas y trataban de aplicar modelos sin ver la idiosincrasia nacional. Para salir de la crisis económica, para determinar una estrategia económica, pasa por tener claro cuál es nuestro contexto. Y nuestro contexto es muy, muy diverso. Somos un país culturalmente diferente, con economías subterráneas que han funcionado desde ayer. Es decir, que funcionan y están en el tiempo. Las recetas de afuera no van a servir si no comprendemos nuestro contexto. No nos olvidemos, y acá la propuesta a los políticos, no nos olvidemos que una crisis es una gran oportunidad. El diseño de una política económica transversal y vinculante a todo el país, donde unamos la mano de obra que tenemos, donde unamos la llamada informalidad y la formalidad, va a ser de que nosotros desarrollemos como país. Dejemos de lado los minerales y el petróleo. ¿Son importantes? Por supuesto que sí. Pero apuntemos a los productos no tradicionales. Exportemos turismo, exportemos cultura, exportemos alimentos orgánicos. Mucha gente en Europa está promoviendo y ha promovido en las últimas décadas el consumo masivo de productos orgánicos. Y Bolivia tiene las condiciones. Acá no sirve de nada si queremos agarrar las recetas de los organismos multinacionales y le apretamos el cuello al pueblo. Lo más importante es tener una estrategia vinculante transversal. Es decir, donde todos los bolivianos participemos para reactivar la economía del país, que va a ser dura en las siguientes semanas, en los siguientes meses. Y las elecciones del próximo 18 de octubre tienen que dar luces. Los candidatos nos tienen que decir qué proponen para desarrollar la economía en el país.